Con Más por Menos y su evento Cocineritos, los niños se divierten mientras aprenden a preparar sus alimentos con productos que consiguen en el supermercado. Hoy tenemos un grandioso evento que se llama Cocineritos, es donde invitamos a todos los niños de nuestros clientes para que vengan y compartan también con nosotros, preparen un espectacular perro, conozcan nuestros productos y pasen una tarde de esparcimiento y podamos llegar a ellos que es como el futuro de todas nuestras generaciones. Este evento se viene realizando en los diferentes puntos que tiene el supermercado y próximamente se volverá a realizar en Barranca Bermeja. Ya se viene manejando en todos nuestros puntos de venta en Bucaramanga y acá también en Barranca, los vamos a seguir haciendo, los padres que quieran vincular a los niños se pueden acercar, de igual manera nosotros también les hacemos como la invitación telefónicamente para que ellos sepan que día se va a realizar y puedan traer a todos sus chiquitines. Además, más por menos le invita a aprovechar de los grandes descuentos que tienen de lunes a viernes para sus clientes. Tenemos una serie de descuentos ya planificados para la semana como lo es el lunes del pollo fresco que tenemos el 15%, el martes de mascotas que tenemos el 20% en todos nuestros productos de mascotas, el miércoles nuestro 20% en frutas y verduras, el jueves en la carne de carnes y carnes, carne fresca que tiene un 10% y los viernes que es el 20% en toda nuestra categoría de vinos. Adicional a eso, pues tenemos eventos esporádicos, tenemos productos con el 20, con el 30, hasta con el 40% lo vamos a tener durante esta semana, entonces los invitamos para que nos acompañen y compartan todos esos descuentos. La invitación es para todos los barranqueños a que asistan y adquieran todos los productos que requieren en sus hogares y aprovechen de los grandes descuentos.